Y en este equipo ya se colocaron los guantes llenos de melodía. ¡El equipo se peda! ¡Bravo, Raúl! Y esta siguiente batalla es una batalla muy especial. Y empieza con la voz de... ¡Cling! ¡Guau! ¿Quién es? ¿Quién es? Es que te has convertido En parte de mi alma ¿Quieres saber con quién más vas a cantar en la batalla? ¡Claro! ¿Quién es? Seguir siguiendo el corazón Y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando La retiro Vamos a rematarlo. ¡Dale, Valentina! No me hagas esperar Contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente tú Esta batalla con Ana Karina y Karen va a ser muy dura porque Yo me hice muy amiga de ellas, pero bueno, todo pasa por algo. ¿Por qué quieren cantar? ¿Qué les gusta cantar? A nosotros nos gusta cantar porque es algo maravilloso. Yo creo que yo canto porque saca de las tristezas. ¿Tú, Karen? Para expresar todo lo que siento. Realmente creo que son tres chicas muy lindas, muy simpáticas, Que tienen mucho para... para... ¿Qué no les gustaría que las pusiéramos a cantar? Pues que en inglés. En rancheras. Pues que en inglés. No es un vallenato. No es una ranchera. Y no es en inglés. Porque es un tango. Nunca me imaginé que me fuera a tocar un tango y siento gran responsabilidad porque tenemos que hacerlo muy bien. El tango tiene que ver mucho con el sentimentalismo, con la tristeza. Entonces me llama la atención que alguien de un lugar como es La Guajira también tenga ese sentimiento. ¿Cómo es esa tierra? Es un lugar maravilloso también. La Guajira me inspiró mucho. Tengo una fortaleza que es mostrar en el escenario toda esa magia que tengo yo y que me representa como Guajira. Esta canción que vamos a cantar se llama... El día que me quieras... Pero a mí me sale... me sale el tango. ¿La han escuchado alguna vez o no? Yo creo que sí. Hasta ahorita no la conozco. El día que me quieres la acabé de conocer. Mi reto es... aprenderme la canción. Aquí te tengo la letra en escritura braille para que la puedas seguir con nosotros. Encontré acá en la letra Ara un nido en tu pelo. Como en el mío, mira. Aquí hay un nido de garzas en mi pelo. Ay, sí. Ana Karina es muy linda, muy dulce y me gusta mucho eso de ella. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Eso, a ver, suéltense. La voz de Laura es como ronca. Lo transporta a uno y lo hace sentir bien. Cantar con Laura es difícil, pero hay que tratar de sacar adelante esa batalla. Se les irá de fiesta. Eso, niñas. Me han hecho emocionar, ¿eh? Realmente. Cuando empieza a aparecer la voz de las chicas, realmente es maravilloso. Va a estar hermosísimo. En este tango, más que nostalgia, la voz del esfuerzo y toda esa potencia que tengo para darle a toda en esta batalla. Mi secreto es convertir mis miedos en fortalezas. Respeto. Eso es lo que siento por mi público cada vez que me paro a cantar. Y con toda la exactitud de la matemática y la creatividad de la moda, directamente desde Cúcuta, ella es Karen Ortiz. Y con su alegría y sencillez, desde mi imponente y bella guajira, ella es Laura Nureña. Y para rematar esta batalla con su carácter y magia, directamente desde Chaparral, Tolima, ella es... Tómalo tuyo, baby. ¡Ana Karina! ¡Segh! Que comience esta batalla inolvidable, ¡ahora! Acaricía mi ensueño, suave murmullo, de tu suspiro. Y si es mío el ámbito de tus ojos negros, que es como un cantar, ella quieta, mi herida. Todo, todo se olvida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que encalana, se desvira de fiesta. Con su mejor color, y al viento en las campanas, dirán que ya eres mío. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas en luz. ¡Gracias! 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 ¿Qué le quieres decir a tus compañeritas? Reinas, las felicito La verdad, desafortunadamente no pudimos pasar todas Pero la verdad, las felicito Las quiero mucho, las llevaré siempre en mi corazón Gracias Así es Hola Andrés Felicitaciones, cantaste hermoso Gracias, Andrés, gracias, Andrés, gracias, por favor Es un momento de ir a celebrar Arita, a celebrar con tu familia este momento tan bonito Te lo mereces Vamos a despedirla con un fuerte aplauso, por favor Muy gracias Hay un escalón hermoso Abajo, bien Gracias Un escalón Ese otro Despídate, pública Te felicito, eres un sol Gracias Me siento muy feliz Le mando un saludo a Chaparral Tolima Y que vio el Tolima, carajo Y toda por la vida Agradecida con todos por esta gran oportunidad Te quiero mucho Te voy a extrañar, amor Qué lindas A mí me alegra mucho Que esto termine con un abrazo Con una gran amistad Que se ve que se quieren mucho Que se ve que se importan mucho Yo les quería agradecer nuevamente Por prestarnos su talento un ratico Por permitirme ser parte de este proceso Y nuevamente, de verdad Que muchísimas felicitaciones Estoy muy feliz de que me hayan dado esta oportunidad Y... Quiero muchísimo a Laura Porque es como mi mejor amiga No solamente en el Diamante de las Estrellas Se van a conocer los talentos Sino que nacen amistades para toda la vida Así que a seguir luchando por sus sueños ¡Vamos, chicas! Merecen eso y muchísimo más Chau, mis amores Los quiero mucho Nos vemos luego Todo lo que pasó aquí fue mágico Esto es una maravilla completa Tienen que hacerlo porque todo esto vale la pena Y es un sueño muy grande Que pueden cumplir todos ¡Esta es la voz!